Como tú tienes un paradigma que es el empleo y que es el único vehículo que conoces para generar ingresos llegas a la conclusión de que la única forma de solucionar esto, si es que la quieres solucionar porque la mayoría de la gente no quiere, ni siquiera se entera de que la tiene y como no se entera tampoco la soluciona pero si la quieres solucionar la única forma es reduciendo gastos porque esto es prácticamente inamovible la única forma en la cual podríamos aumentar ingresos es a través de ascensos pero eso tiene un límite, ¿por qué tiene un límite? porque las compañías son de forma piramidal la mayoría está aquí abajo y este es el 95% y aquí arriba que están los que más ganan que son los directivos este es el 5% ¿cuál es la probabilidad de que toda esta masa de gente llegue aquí? muy baja miren que a mí hace poco me decía me decía un la gente utiliza las redes sociales para desahogarse todo el día si ustedes ven Facebook o Twitter dicen no, que es gracia, el gobierno no Más, Artur Más, Rajoy, la Troika, Noéa, Varoufakis la gente todo el día se desahoga en las redes sociales y alguna vez alguien se empezó a desahogar escribiéndome un correo electrónico me decía Angelo, mira la injusticia, yo hice un doctorado y me ofrecen ganarme esto y entonces yo le dije ¿tú qué sabes hacer? no, mira, yo estudié física cuántica, hice esto no, no, o sea, eso es conocimiento, yo quiero saber, es concreto ¿tú qué sabes hacer? algo así tangible algo que tú digas, esto lo hago yo y esto vale tanto ay no, no, no sé, no sé yo hasta allá no llego, o sea, no sé él había estudiado mucho pero no sabía hacer nada porque en la universidad aprendemos la teoría pero no hacemos práctica y resulta que cuando tú aprendes y practicas aprendes dos veces pero en esencia cuál era la queja de él que le ofrecían poco a pesar de tener un grado de doctorado y entonces él le decía ¿tú sabes cuánta gente se graduó de la universidad en el año 2014? y él me decía no, 220 mil personas salieron de la universidad de diferentes grados de licenciatura técnica o cualquier grado de universidad 220 mil personas ¿tú crees que la economía tiene la capacidad de asimilar 220 mil personas que se suman a las 220 mil personas del 2013 que se suman a las 220 mil personas del 2012 que se suman a las 220 mil personas de los últimos 80 años? no tiene la capacidad ¿qué implica eso? que él está en oferta ¿qué quiere decir que está en oferta? que él hace parte de una masa y toda esta masa tiene que rogar para que le suban el sueldo o para llegar hasta acá arriba ¿cuál es la probabilidad de que toda esta gente llegue aquí arriba? muy reducida porque aquí arriba no hay espacio para todos o sea, todos no pueden ser directivos alguien tiene que todos no pueden ganar un millón de dólares alguien tiene que ganar el salario mínimo interprofesional ¿por qué? porque estás aquí él me decía yo hice doctorado pero yo le decía mira tú puedes tú puedes haber hecho tres doctorados pero tú estás en oferta ¿por qué? porque tú estás en la masa tú no te diferencias contigo hay 220 mil personas ¿cuál es tu diferencia? ¿qué haces tú concreto, específico que te diferencie? estás en oferta estar en oferta es que estás en rebajas la única forma para que te contraten es ¿usted aceptaría 800? sí y 700 también estás en oferta si tú tienes que ir buscando empleo y pasando has de vida y pasando has de vida y mandando recados y ofreciéndote y ofreciéndote y ofreciéndote estás en oferta es imposible ganar buen dinero si estás en oferta no 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 no